Hola, mi nombre es Danelia Hernández. Quiero invitarle personalmente a unirse a nosotros para nuestro servicio de Pascua este domingo en la Iglesia Esperanza Viviente. Pascua es un tiempo de renovación, esperanza y celebración. Se trata de una nueva vida. Estaríamos honrados de que usted y sus seres queridos celebren ese día especial con nosotros. Hasta que nuestro nuevo edificio de la Iglesia sea completado, nos reuniremos en North Middle School, localizada en Montview y Peoria. Estamos al otro lado de la calle del campus del Hospital de la Universidad de Colorado. Nuestro servicio comienza a las 10 y media de la mañana. Nuestro servicio de Pascua estará lleno de música edificante, un mensaje inspirador y una comunidad bilingüe acogedora. Si usted está buscando un lugar donde se puede venir como es, un lugar donde se puede cultivar una comprensión más profunda de esta vida que vivimos, por favor, sea nuestro invitado este domingo por la mañana a las 10 y media. Lo sé, lo sé, va a costar esfuerzo levantarse y venir a la Iglesia, pero tal vez ese esfuerzo vale la pena. Tal vez Dios tiene algo para usted este domingo. Confío en que Él tocará nuestras vidas mientras nos reunimos para celebrar la resurrección. Espero encontrarte ahí. Que Dios te bendiga.